Con un poco de niñez, y al final, con un visir, pues tengo ansío La muerte hará su viejo número sin ver Nos temblarás con el milagro de estar vivo Pon el alma en equilibrio sobre un niño de papel Y ahora que estás de esperanza y arriba del trapecio danza la aurora niña Nada por aquí, nada por allá Decide y voltee, mi circo ya se va Con sueños de poeta y el canto fraternal Adiós, adiós hermano Miguel, adiós Mi circo ya se va, mi circo ya se va Mi circo ya se fue CC por Antarctica Films Argentina